Bueno, bienvenidos amigos del canal. Me encanta este vídeo. Es un vídeo colaborativo de compañeros youtubers en el cual pues cada uno me ha mandado una felicitación para vosotros y les he pedido que hablen un poquito también de sus canales. Cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, pero bueno, me quedo con que hayan colaborado. Y nada, muchísimas gracias a todos mis compañeros por haberme mandado vuestros vídeos, haber perdido y dedicado el tiempo tanto para mí como para mi comunidad. Muchas de las que compartimos. Y nada, deciros a los que vais a ver el vídeo que cuando llegue Auronplay para el vídeo. No estoy esperando que vaya a venir Rubio, ya después de Auronplay para el vídeo, ¿vale? Los he organizado de menor a mayor, así que os dejo con el vídeo. Hola, buenas Enrique, feliz año nuevo. Pues nada, desearte todo lo mejor para este nuevo año. Me alegro muchísimo de todos los logros que has conseguido en este año por llegar a los 50.000 suscriptores, porque yo sé que ya te queda muy poquito, muy poquito y lo vas a conseguir en un par de días más. O sea que me siento muy, muy feliz, muy agradecida contigo por todo, por todo tu apoyo, por todos tus empujoncitos durante este año. Un besito muy grande, te deseo todo lo mejor. Mucha salud, mucha paz y mucha felicidad. Suerte. Que no te hace falta porque la tienes. Un besito, feliz año 2022. Chao. Hola Enrique, gracias por haberte acordado de mí para este vídeo y felicitar así a tus seguidores y suscriptores que te siguen desde que empezaste en esto de YouTube y que estás cosechando éxitos hasta llegar a los 100.000 y siguiendo. Así que gracias a todos tus seguidores y suscriptores. Feliz Navidad a todos ellos. Y bueno, para quien no me conozca todavía, soy un tipo con máscara que tiene un canal que se llama Tu Minuto de Salsa, que habla del salseo también con mis compañeros, como Enrique, y que de vez en cuando, para no meter demasiada presión en la salsa y para que no nos aburramos de lo mismo, a veces cuento otras cosas que nada tienen que ver con la salsa. Así que si gustáis verme, queréis saber quién soy y os queréis suscribir, pues ir a mi canal y le dais al botón de suscripción. Y si os aburre mi canal, pues nada, otro día será. ¿Qué le vamos a hacer? Termino con esto, dándote las gracias Enrique. De verdad, muchas gracias por tu iniciativa, que me parece muy bonita. Y nada, vuelvo a repetir, feliz año 2022. Hola a todos, feliz Navidad. Gracias Enrique por darme la oportunidad de felicitar a toda tu comunidad y a ti también, por supuesto. Y nada, espero que hayáis tenido unos días fantásticos, un feliz año nuevo y que hayáis cogido mucha fuerza porque tenemos un año entero por delante para seguir dando guerra, para hacer ruido, para hacernos oír y que nuestro mensaje llegue lo más lejos posible. Que todos los deseos buenos que hayáis tenido en estas fechas se mantengan durante todo el año y que seáis todos muy, muy, muy felices. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Besito a todos. Hola, muy buenas Enrique, comunidad Enrique García Youtuber. Desearos muchísimas felicidades en estas fiestas, que sea una feliz Navidad, que tengáis un próspero año, que todas vuestras ilusiones y vuestros deseos se vayan cumpliendo poquito a poco y lucharemos en la medida que lo posible para que todo se vaya llegando a su curso. Y qué deciros, pues que ha sido un placer conoceros, que sé que me apoyáis y me habéis recibido por las manos abiertas en esta comunidad tan grande que es YouTube y que estoy muy, muy agradecida a tanto Enrique como a todos vosotros, su comunidad. Y lo dicho, desearos muchísimas felicidades, que lo paséis muy bien, que los reyes se porten muy bien porque seguro que habéis sido muy buenos y nada, desearos que disfrutéis de Enrique, de sus vídeos, de sus directos, que estáis invitados a los míos, por supuesto, cada vez que queráis, que seguiremos colaborando Enrique y yo si a él le parece oportuno, supongo que sí. Y nada, lo dicho, muchísimas, muchísimas felicidades, mucha suerte en todos vuestros proyectos y en todos vuestros deseos. Un besazo grande, grande. Feliz Navidad. Hola Enrique, hola comunidad Enrique, ¿qué tal estáis? Yo soy Javi, del canal Hablando Claro. Me paso por aquí para desearos unas felices Navidades, un feliz y próspero año 2022. Espero que nos traigan cosas muy buenas este año nuevo, por supuesto. Que sigamos comentando con la pasión que lo hacemos las noticias del corazón, las noticias en general. Que sigamos haciendo directos para que vosotros podáis estar entretenidos, también nos entretenemos nosotros. Que hasta el año 2022 nos traigan colaboraciones entre los compañeros, que todos nos llevemos bien y que se traigan noticias para que vosotros las disfrutéis. Lo dicho, feliz año 2022 y felices Navidades. Un besazo. Os mando este vídeo con voz de cazalla porque estoy un poquito resfriada para desearos a todos feliz Navidad. Le mando desde aquí un besazo súper fuerte a mi querido compañero de YouTube, Enrique García, youtuber. Y bueno, pues esperamos que en el año 2022 hagamos muchísimas colaboraciones juntos y que sigamos manteniendo este buen rollo y esta buena armonía entre canales. Muchísimas gracias, que paséis feliz Navidad y feliz año 2022. Un besito muy fuerte. Bueno, pues hola a toda la comunidad de Enrique García y YouTube y en primer lugar me gustaría desearos a todos de corazón una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Os deseo de verdad de corazón lo mejor para este 2022. Como sabéis muchos de vosotros, mi nombre es Juan Capló, me ha invitado Enrique a hacer este pequeño vídeo, pues, presentándome, diciendo quién soy y mis propósitos para este año 2022. Y bueno, principalmente, y es que, pues bueno, que tanto yo como cada uno de vosotros en este 2022, pues, tengáis salud, que estéis muy unidos a vuestras familias y de verdad desearos lo mejor, que tengáis trabajo. También, como cualquier youtuber para este 2022, pues, uno de nuestros deseos es, pues, seguir creciendo en esta red de YouTube, pues, nuestros canales, que sigan aumentando nuestros seguidores. Y bueno, para muchos de nosotros, por ejemplo, por ejemplo, para mí es una fuente de ingresos la principal, la principal, entonces, para mí es muy importante, pues, que me podáis seguir, tanto a mí como a mis compañeros, porque a mis compañeros también les hace falta que les sigáis, que no sigáis, que veáis nuestros vídeos. Pero, sobre todo, me gustaría dejar un mensaje, pues, de agradecimiento a todos y cada una de las personas que perdéis un solo minuto de vuestras vidas en ver nuestros vídeos, porque que sepáis que la verdad que eso nos ayuda muchísimo, nos motiva, nos da alegría y, sobre todo, nos da fuerza para poder seguir adelante con nuestro proyecto, con nuestras metas cada uno de nosotros, con esta ilusión de seguir creciendo en nuestra, en esta red y, sobre todo, en seguir defendiendo a la familia Flores Moreno, que, como yo, como muchos de mis compañeros, pues, sabéis que es nuestra lucha día a día, ¿no? Pues, ahora sí, me despido con este precioso marco de Machu Picchu, que os lo enseñaré, si Dios lo permite, en persona y, de verdad, desearos una feliz Navidad de nuevo y un próspero año nuevo y, ahora, me despido con mi mensaje favorito ¿Para qué ver el vídeo de Enrique García Youtube? ¿Para qué? Marcado claramente un antes y un después en esta plataforma, se está consolidando como una alternativa de ocio y de información y eso es una gran noticia, ¿no? Hasta gente con un nombre y un bagaje y una trayectoria, como Antonio David Flores, Diego Arrabal los que todos conocéis, están apostando por esto y yo creo que esa es la mejor señal de que esto ha venido para quedarse y que va para adelante En cuanto a mi canal Bombazo Digital, también ha sido el primer año y, la verdad, que muy contento para el próximo la idea es seguir trabajando en la misma línea, mejorar en todo lo que se pueda, que seguro que todavía es mucho para ser ese canal que ofrece las noticias más destacadas del día, sobre prensa rosa, televisión, redes, etc. de una manera ligera, entretenida, con su parte de crítica y, poco más que deciros, agradeceros a todos el apoyo que nos brindáis mandar también un abrazo a todos los compañeros espero que disfrutéis al máximo lo que queda de estas Navidades, siempre con la debida precaución que ya sabéis cómo está el panorama y nos vemos Enrique, ¿qué pasa hermano? Bueno, un saludo a ti y a toda tu comunidad increíble que ya vas para los 50.000 suscriptores si no has llegado ya con este vídeo, que ahora mismo estoy grabando este vídeo y ya están 50.000 O sea, es que seguramente estoy grabando esto y tú ya estás celebrando el especial 50.000 suscriptores y yo estoy haciendo aquí el tonto En fin, que te mando un abrazo enorme que te lo estás currando, que te cagas que te lo dije hace unos meses antes de tener tanta confianza te dije, yo siempre he admirado lo tuyo de tener vídeos con 50 y 100 visitas y seguir picando piedra, picando piedra pues te mereces el momento que estás viviendo te lo mereces eres un currante como yo estamos compaginando dos cosas y te mereces el momento que estás viviendo te mereces el momento de crecer de tener una comunidad, del apoyo que tienes y luego encima del programa este que estamos creando que es una maravilla Úndeme, por favor que esto está arrasando que cada semana somos más gente que sigue Úndeme y más gente que disfruta con el programa que nos están pidiendo que en vez de una hora se alargue a hora y media, a dos horas porque la gente disfruta mucho en fin, una alegría tenerte como compañero en Youtube un abrazo enorme felices fiestas besos a ti, a toda tu familia a toda tu comunidad nos vemos en próximos vídeos en el Úndeme próximo y abrazos hermano bueno, bueno, bueno saludos cordiales felices fiestas y próspero año nuevo 2022 a mi compañero Enrique García Youtube y a toda su comunidad yo soy Mario del canal Jack de Corazones y para este próximo año para esta próxima etapa esperamos seguir dándoos la mejor información la crítica televisiva y todo lo que necesitáis saber sobre noticias y entretenimiento poquito a poco vamos mejorando añadiendo intros añadiendo cositas y también ampliando un poco la audiencia que se va a trasladar también este año como novedad al otro lado del Atlántico al resto de comunidad hispanohablante eso sí sin dejar de tratar las noticias de España lo dicho que paséis buenos días que desconectéis mucha precaución y esperemos que este año 2022 sea bueno para todos un saludo cordial a todos y a todas Enrique Enrique mi alma muchísimas felicidades feliz año nuevo tío un abrazo a toda la gente de tu canal que empecéis el año con muy buen pie vale que ya sabes que espero que este año nos podamos ver muchas más veces y que te mando un abrazo muy grande tío muy buenas Enrique y gente de su canal que tal estáis desearos un feliz año 2022 ya casi es un clásico estar aquí cada año en tu canal y eso es que nos van bien las cosas como siempre digo así que de verdad desearos felices fiestas desearos lo mejor que se cumplan vuestros sueños y sobre todo disfrutar de la vida que a veces se nos olvida con tantos problemas con tantas cosas que están pasando disfrutar de esos pequeños momentos de esos pequeños detalles que son los bonitos y sobre todo de la gente que nos rodea y de la familia que es lo importante en estas fechas un beso para todos